Uno inventado, ojo. ¿Cuál clase es la mía? Cualquiera, la que no sea nada. La primera y la segunda tiene que ser. Es que raro también, no sé por qué. Después de jugar Healer, es que es raro. Sí, yo también. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué es eso? No es el tomo. No puede ser. ¿Qué es el Sniper? En cualquier juego, lo mías el Sniper. ¿Qué verás? Hay un gran Warzone. En este juego lo mías el Sniper. ¿Qué? Sí, también. ¿Qué es el Sniper? Oh, toma. ¿Qué? Acuérdate que no es el mismo Sniper. ¿Qué es el Sniper? Esto es un raro. No sé por qué. No vale. No vale. No era capaz de nada. Uy. Y... No se va. Y... Y... onn... Fue malo, de Sanfer lo odio No, pero en Sanfer lo odio Pero en Sanfer lo odio, pero en Sanfer lo odio Si, si Que? Awww Ve, no puede ser posible, esta ponteo en la cabeza Si, ya ¿No? No, no vale No, no vale Que? Si No, no No, no No, no No, no No, no No Te ¿Qué? ¡Qué estufio! ¿Todo nos copia? ¡Ah! ¡Ah! ¡Echo! ¿Puedes nos copiar? Uy, a vos podes nos copiar por Haley, ¿no? Yo sé Sí, estoy lindo ¡Hijo! ¡No! No No ¡Hitmark! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué salió Hitmark? Se cae en malita ¿Ah? ¿Balichitmark? ¡Bicho! ¿No puede ser? ¡Pi! ¡Fail! ¡Huy bien! ¡Killstreak! ¡Piii! ¡No! Ahí está ¡No! ¡No! Ahí está Y ahí soy yo ¡Qué divertido! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡Quick Scope Kid Marker! No sé por qué tiré eso No sé por qué tiré eso conmigo ¡Ups! ¡No! ¡No! ¡Brain Fire! ¡Ay, no sé! Esperate, vení porque... Me gusta, me gustó mejor ¡Mmm! ¡Brain Fire! ¡Brain Fire! ¡Brain Fire! ¡Huehue! ¡Huehuehue! ¡Huehuehue! ¡Ehehuehue! ¡Huehue! ¡Huehuehue! ¡Tutto vaya de laightable! ¿Ua Principia Security Cage? ¿Qué? Yo soy Knifer en todos los juegos Es un tipo de arma de cuchillo No necesitan nada No es por algo que pruebes en los videos Solo pensando cositas ok No hay pedos, no hay pedos Un par de 10, un par de 10 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a levantar ¿Vuelve 70? ¡Ah! ¿Vale, Teddy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ellulta! ¡Ellulta! ¡Guau! ¡Al final! ¡Ellulta! ¡La última del match! ¡Salii, Teddy Quilostar! ¡Toma! ¡Pasará un meeting time! ¡Ahhh! ¡Pro! ¡Pro! ¡Ah! ¡Beauty! Salí que hay que dejarla ¡Oh! ¡Ah! ¡Que tenga no, ah!